¿Sabías que entre el primero y el último disco de los Beatles solo hay 7 años? 7 años no son nada, si consideras como su música transformó a millones de personas. Las cosas que cambian tu vida llegan para quedarse. Este 17 de mayo el mundo celebrará un medio de comunicación tan importante e incluyente que merece ser reconocido. Díade Internet.org.mx Esta vez el medio es el mensaje. Asociación Mexicana de Internet.